Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti, tengo ganas de ti. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón, me fui acostumbrando cada día más a ti. El amor, el amor, el adiós, el adiós, yo te vi, te vi partir, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Así que te siento mujer solamente a mí. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tu alma y descubrir el amor y descubrir la mañana. Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tu alma y descubrir la mañana. Quiero apagar en tu alma y descubrir la mañana. Quiero apagar en tu alma y descubrir la mañana. El sonido de tu voz, para llenarme de ti. llenarme de ti, llenarme de ti. La, 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 la. Ganas de ti, ganas de ti. Quiero apagar en tu alma y descubrir la mañana. Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti.